¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más. Año con año trato de hacer un video para cada uno de ustedes, sobre todo para aquellos que están suscritos a YouTube y que no puedo dejarles un mensaje en YouTube. Bueno, les hago un video mensaje a cada uno de ustedes para desearles en esta ocasión que tengan un excelente año, feliz nuevo año 2018. Les agradezco mucho que hayan estado visitando nuestro canal y que hayan estado disfrutando de estar estudiando junto conmigo la palabra del Señor. Y bueno, espero que este próximo año, este próximo 2018 sea un excelente año, un mejor año donde podamos nosotros aprender un poco más, escudriñar un poco más a profundidad las escrituras y seguir avanzando en los libros. Esas son de las cosas que, bueno, tengo yo en propósito para este 2018 a hacer, para este canal, para este canal de YouTube, que es a través de videos. Pero también nos pueden acompañar en nuestra página de Facebook cuando hacemos los directos. Todos los sábados, nueve de la noche, están cordialmente invitados. Así que, bueno, quiero dejarlos con estas palabras del profeta Isaías que escuché hoy en la iglesia, que estaba diciendo mi pastor. Cada año, como cada día, como cada instante, es una oportunidad, hermanos, para que nos acerquemos, para que se acerquen y todos nos acerquemos. Cada vez más a nuestro creador. Tenemos un creador allá en los cielos y cada año es una oportunidad, cada día, cada instante, cada vez que late nuestro corazón, es una oportunidad para acercarnos a nuestro creador. Así que yo les digo que así como dice el Señor, venid, venid luego y estemos a cuenta. Muchos se preguntarán, ¿por qué estar a cuenta con el Señor? El Señor, bueno, respiramos, vivimos en este planeta que Él creó. Dependemos de Él, a pesar de que muchos lo nieguen, dependemos del Señor. Y el Señor ha sido bueno, que levanta, alza el sol todos los días y manda la lluvia para que nuestros parques y nuestras granjas y todo donde se coseche nuestra comida pueda dar fruto. Así es el Señor, bueno, así sea con buenos y malos, el Señor da su riego. Pero pasa algo, no solamente es el hecho de que estamos viviendo aquí y tomando de lo que Él nos está dando, sino que cuando Isaías está diciendo esto, que es en su primer capítulo, cuando le está hablando fuertemente a Israel por sus pecados, le está diciendo que vengan a cuenta porque están pecando, porque están haciendo el mal, porque sus caminos son de perdición, porque sus pensamientos son constantemente el mal. De la misma manera, nuestros pensamientos, nuestros caminos, cuando están constantemente yendo hacia el mal, el Señor nos habla y nos dice, vengan y tengan, vengan y pónganse a cuentas conmigo. Fíjense lo que dice después este mismo capítulo. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, color rojo, manchados, muy malos, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos da esta posibilidad que antes era imposible. Esta posibilidad que les daba a los israelitas era a la vez una posibilidad de querer acercarse al Señor, pero en su justicia era imposible que pudieran acercarse al Señor. El Señor llama porque cada palabra que dice el Señor, cuando leemos las escrituras y así se hayan escrito hace dos mil, dos mil setecientos años, que fue cuando se escribieron esas escrituras, a pesar de esa distancia de tiempo, el Señor nos está hablando inclusive a nosotros. Les estaba hablando Isaías, el Señor a través de Isaías en aquel tiempo, hace dos mil setecientos años, y a través de la historia, el poder de la palabra de Dios llega hasta nuestros oídos y aún a nosotros nos está hablando las mismas palabras. Para que lleguemos al arrepentimiento, para que podamos acercarnos al Señor Jesucristo, como ellos, también para que se acercaran a la esperanza. A la esperanza, se alejaran de su pecado y se acercaran a la esperanza, que era la venida del Mesías. Nosotros, es alejarnos de nuestro pecado y recibir al Señor Jesucristo, al Mesías que nosotros ya conocemos, que para ellos era una esperanza, pero para nosotros es una realidad ya concreta. Entonces, acercarnos a Él confiadamente, porque Él derramó su sangre para que nosotros seamos limpiados y lavados. Hermanos, deseo que este año sea un año donde usted, en este caso amigos, compañeros, y a los familiares que no han recibido al Señor Jesús, que sus actos son aún como la grana. Sus buenas obras no dejan de tener tintes malvados, ventajosos. Entonces, pues, a ustedes les hablo para que den un giro de 180 grados y miren al Señor Jesucristo. Y voltean a ver al Señor Jesucristo, que es el único que derramó su sangre para que nosotros podamos ser, como dice esta palabra, vendrán a ser como blanca lana. Nosotros mismos no podemos ser nuestros males como blanca lana. Quizá podemos alejarnos del pecado, pero las consecuencias del pecado que nosotros ya hicimos en el pasado solamente pueden ser limpios a través de la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Así que si nuestros pensamientos y nuestras obras siguen caminando hacia la maldad, nuestras buenas obras inclusive siguen caminando hacia una ventaja, hacia una, alguna ventaja que queremos tener de alguien más. Por eso intentamos ser buenos, intentamos hacer algo bien, ya sea para que nos aplaudan o para ser reconocidos, o simplemente porque queremos algo de esa persona. Entonces arrepintámonos y vengamos al Señor Jesucristo para que podamos ser limpiados. Cada año es una oportunidad, entra el 2018, y qué precioso sería que esa oportunidad hoy, este 31, para entrar este próximo primero de enero, entremos con el Señor Jesús en nuestros corazones. La vida no la tenemos comprada. Mañana mismo uno puede salir y nos vamos a ir a enfrentar al trono de la gracia, al trono donde está el Señor Jesucristo, donde está rigiendo con vara. Y allá va a estar, y no es como que nos va a tomar nuestras buenas obras como las obras del Señor Jesús. Nuestras buenas obras jamás van a llegar al estándar del Señor Jesús, y nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas, y que se refleje en nuestras vidas, para que entonces cuando vayamos al trono, podamos ir llenos y cubiertos de esa gracia que bajó hace poco más de dos mil años en nuestro Señor Jesucristo. Les deseo un excelente, feliz 2018. Tengan esto en su corazón, tengan esto en su mente, que el Señor Jesús bajó para regalarnos la salvación. Pero esa salvación solamente puede entrar en cada persona, si esta persona recibe al Señor Jesucristo en su corazón. Se arrepiente, se aleja de su pecado, y recibe al Señor Jesucristo en su corazón. Lo hace Señor de su vida, y camina siendo guiado a través de su palabra y sus escrituras. Esto no es, y no quiero que lo entiendan, como que es un gobierno de esta manera, de que simplemente es con nuestras fuerzas o nuestro esfuerzo. Si tú en este momento estás sintiendo en tu corazón que quieres recibir al Señor Jesucristo, que tienes en tu corazón, el arrepentimiento es el Espíritu Santo. Y escucha lo que te está diciendo, arrepiéntete y acércate al Señor Jesús. Si por el contrario tú eres una persona que no te importa lo que estoy diciendo, y que lejos de eso te burlas, bueno, estas palabras definitivamente no son para ti. Pero si esto hace que tu corazón tenga duda, o se compunja, bueno, acércate a tu cama, a la orilla de tu cama, arrodíllate y dile, Señor, hazme sentir lo que siente esa persona. Hazme sentir ese dolor, hazme sentir ese arrepentimiento. Yo puedo morir mañana y yo quiero ir a tu reino, quiero estar allí. No quiero ser como toda la gente. Yo verdaderamente quiero estar ahí. El Señor jamás, así te lo digo, jamás te echará afuera. No aquellos que vienen con un corazón constrito y humillado. Mi nombre es Juan Carlos Pérez. Estamos trabajando para traerles la palabra del Señor semana con semana. Así que todos los sábados a las 9 de la noche, zona horaria de Los Ángeles, California, pueden encontrarnos en vivo o las transmisiones repetidas se las pueden encontrar en Facebook, en arroba jcbible.elpodcast. arroba jcbible.elpodcast pueden acercarse también a nuestra página de internet www.jcbible-elpodcast.com Así que con estas dos, yo me despido, deseándoles que pasen un excelente 2018, que el Señor Jesucristo esté en sus corazones, en sus mesas, que esté allí todo el tiempo. Dios les bendiga. Nos vemos. Saludos y besos para todos, para mi familia, para mis amigos, que tengo mucho de no verlos, para mis hermanos en Cristo. Fuerte abrazo a todos. Que Dios les bendiga. Y recuerden, a lo mejor ahorita estamos distantes, no nos vemos, pero un día, un día, que no sabemos cuándo, el Señor nos va a llamar y vamos a estar presentes allí. Yo quiero, que así como yo voy a estar presente al Señor, ustedes cuando estén presente al Señor, tengan la sangre del Señor Jesucristo sobre sus cabezas. Que Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Bye.